Miren mis queridas amiguitas y amigos, les voy a compartir este video para enseñarles esta maravillosa toma que nos puede ayudar, fíjense lo que ayuda, previene infartos, previene embolias, ayuda para las úlceras, ayuda para las várices, ayuda para evitar hemorragias, bueno, es una maravilla. Esto es un cranberry juice, el jugo de arándanos o de cranberry que también ayuda para el riñón, ¿ok? Estoy tomando el chile cayenne, el cayenne pepper, dice una doctora que es uno de los mejores anticoagulantes que hay. Lo maravilloso de este anticoagulante, si usted tiene la sangre muy gruesa, le ayuda para adelgazar, pero evita que haya hemorragias. Es el único que no permite que haya hemorragias porque previene las hemorragias. También ayuda para heridas, para curar úlceras. Si hay una cortada, algo que se necesite dar puntos, darles puntadas, menciona a la doctora que aplicándole el polvo del chile cayenne le va a ayudar a sanar rápido y a detener la hemorragia. Claro, tiene que consultar a su médico. Sin embargo, estos son alimentos que podemos tener en casa en caso de emergencia. Yo acostumbro a tomarlo todos los días porque nos ayuda para mantener las arterias limpias, libres de grasas y coágulos que se forman. Así es de que mis amiguitas, tome el cayenne pepper, lo puede tomar en agua, lo puede tomar en jugo. Yo lo estoy tomando, como les digo, en cranberry, en el jugo de naranja. Lo puede tomar incluso en sus sopas, en sus alimentos, pero siempre acostumbre el cayenne pepper, el chile cayenne. Les voy a dejar el enlace, el link, allí donde está la descripción del video, de dónde pueden comprarlo. También lo pueden comprar en las tiendas, pero este que yo compro, lo compro en Amazon y les voy a dejar allí donde lo puedan comprar. Y como les digo, consulten a su médico, mis amiguitas, les agradezco muchísimo por su apoyo. Si les gustan mis videos, no se les olvide, suscríbanse al canal, activen la campanita, compártanlo con sus amigos. Si mi padre Dios me permite, seguiré compartiendo videos hablando de diferentes temas. Recuerden lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.